Bienvenidos a RSE TV. El tema de hoy son las acciones de responsabilidad social de RANSA. Hemos invitado a Juan Lisiola, él es gerente central de recursos humanos y marketing de RANSA, para ampliar la temática del programa que están desarrollando, que es el lanzamiento de su quinta edición del programa de responsabilidad social Jóvenes Emprendedores. Es la quinta edición ya. Bienvenido. Gracias Alejandro, muchas gracias por la invitación. Quinta edición. ¿Qué nos dejó primero antes de entrar a la quinta? ¿Qué nos dejó de la primera a la cuarta? Excelentes recuerdos, excelentes experiencias. La verdad que trabajar con chicos de tercero, de secundaria, para mí fue una experiencia muy grata. No sabía que había tanto emprendimiento a esa edad. Pero bueno, muy felices y muy contentos de repetir por quinta vez esta... ¿Cuántos colegios beneficiados ya y alumnos? ¿Cuántos chicos? Normalmente hacemos seis colegios por año. Por año. Y ya vamos capacitando aproximadamente mil quinientos alumnos. ¡Qué bueno! Sí. Y los alumnos se reúnen en grupos de seis o diez para hacer su pequeña empresa, ¿no? Y realmente el proceso que hace es... Nuestros funcionarios en RANSA capacitan en diversas materias a los profesores de estos chicos. En materia de marketing, de costos, de recursos humanos. ¿Cómo hacer empresa? El valor del dinero para ellos. Y los profesores son los que a su vez van donde los chicos a capacitarlos. Una vez que se identifica el negocio, RANSA les da un capital semilla, un aporte de capital para que ellos puedan comprar sus materiales. ¿En productos o en efectivo? En efectivo, se lo damos en efectivo. Y ellos hacen lo que quieren con ese dinero. O sea, no les pedimos cuentas del dinero. Pero sabemos que tienen un plan de negocios, un plan de trabajo. Y la verdad que con productos bastante buenos. Porque los vemos los productos. No los llevan, ¿no? Este empoderamiento que realiza RANSA, ¿qué perspectivas encuentras en una zona que es tu ámbito de influencia en Callao y Ventanilla? Bueno, precisamente, los colegios, las áreas de influencia de RANSA, por ejemplo, en Callao y Ventanilla. ¿Solamente son colegios nacionales o particulares también? Nacionales, nacionales. Y los colegios no tienen muchas oportunidades, los chicos no tienen muchas oportunidades. Y la verdad, descubrir estas semillas que tienen ellos para hacer empresa ha sido una gran sorpresa para todos. Y para ellos, mucha ayuda, porque algunos de estos proyectos, después de cuatro años, siguen siendo proyectos familiares. Ah, caramba. Qué bueno, qué bueno. Proyectos familiares. Con gusto hemos descubierto que de estos proyectos algunos siguen. No todos, pero algunos siguen. Como proyectos familiares, porque el chico de tercero pide ayuda a sus padres. Y lo vuelve a familiar. Eso es lo que más nos ha gustado, ¿no? ¿Qué nos trae este quinto programa? Algunas novedades, vamos a acompañarlos un poco más con asesoramiento más permanente con ellos. Y vamos a exponerlos, porque no solamente los acompañamos desde la concepción de la idea, sino también la venta de sus productos. El año pasado hemos estado en el Parque Kennedy, exponiendo sus productos. Y en las áreas de RANSA mismas, ¿no? Vendiendo los productos. Esta vez vamos a tratar de llevarlos a otras zonas. ¿Cuántos colegios? Igual seis colegios. Igual seis colegios, siempre seis colegios. Y esta vez los vamos a llevar. Tal vez, es muy posible que les estén exponiendo sus productos en Minca, por ejemplo, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, y ahí estarán ellos exponiendo sus productos. Quería hablar contigo también de los otros proyectos que tiene RANSA. Tienen ustedes el programa Trainee, que es bien reconocido, el de Aprendiz, también tiene uno. Y el país, seguro, no tengo idea de lo que es. Sí, la responsabilidad de RANSA, básicamente nosotros la tenemos en tres frentes principales. Uno es la búsqueda de jóvenes con espíritu empresarial, que es conjuntamente con Grupo Romero. Otra rama que es enfocado, ya relacionado con el core de negocios de RANSA, que es el programa Perú País Seguro, que ahora lo explico. Y otro más enfocado hacia nosotros, nuestros colaboradores. El programa Perú País Seguro, tratamos de llegar a nuestras áreas de influencia. Si nosotros utilizamos unidades de transporte que van por todo el Perú, hay áreas de influencia, localidades que se ven influenciadas por el paso de estos camiones. Y muchos de estos localidades, pues, no tienen el conocimiento hasta de las señales de tránsito. Entonces, nuestros funcionarios también van a esas localidades y capacitan no solamente a estudiantes de colegios, sino también a bomberos mismos, a policial, porque los capacitamos en cómo identificar señales de tránsito, cómo identificar si un camión lleva mercadería peligrosa, qué hacer en casos de contingencia. Entonces, la sinestralidad en esos sitios se ha reducido muchísimo, incluso yo diría que hasta cero, ¿no? Es muy importante porque ellos mismos aprenden y el Perú está más seguro, ¿no? Por eso le llamamos Perú País Seguro. Y el tercer rubro, si es enfocado hacia adentro, hacia nuestros colaboradores, básicamente que es como el programa Aprendiz, por ejemplo. Ahora mismo hay mucha rotación en las empresas, la gente, los chicos que van a trabajar en temas muy operativos, tienen mucha rotación. Sí. Y tratamos de engancharlos, darles un poco de valor agregado más al sueldo mismo. Nosotros los capacitamos virtualmente, mediante una plataforma, para que ellos puedan, después de 10 meses, tener un certificado adaptado por RANSA, que ha sido capacitado en logística. El chico se vuelve más empleable. No importa que siga en RANSA, pero él mismo se vuelve más empleable. Después de 10 meses, ellos deciden si permanecen en RANSA, ya trabajando como trabajadores normales, o continúan en otra empresa. ¿Este programa Taini ya tiene evolución en alta gerencia? ¿Ya hay alguno que haya llegado? No, el programa Taini recién tiene dos promociones. Ya. Lo que sí, estos chicos, todos los años, tienen exposición con el gerente general. De todas maneras, están exponiéndole un proyecto. Entonces, estos chicos se exponen. Ahí está el futuro de la empresa. Ahí está el futuro, claro. Exactamente. Y si uno se pone a revisar en todos estos, RANSA enfoca mucho en los jóvenes, apuesta mucho por los jóvenes. O sea, estamos buscando el futuro de RANSA, ¿no? Nada, quería, a terminar la entrevista era, ¿cuál crees, tú consideras ha sido el impacto que tienes en tu zona de influencia, que es el Callao, con tus programas de responsabilidad social que están ejecutando actualmente? Y si piensan en incrementar, mejorar, ampliar. Mira, yo siempre digo que nunca es suficiente. Las áreas de influencia que tenemos son muy grandes y el Callao no es una zona rica, es una zona pobre. Sí. Y entonces, siempre habrá falta de manos y nuestros colaboradores, porque hay un programa de voluntarios, RANSA, les faltará siempre manos para trabajar más en los alrededores. Nunca es suficiente. Y lo que hacemos es un primer paso. Siempre estamos tratando de buscar qué más hacer, ¿no? Oye, muchas gracias. Juan, te agradezco la entrevista. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Y esperamos tenerte el próximo año para que nos cuente un poco de lo que ha sido la quinta edición y presentándonos la sexta. Gracias. Bien, ha sido Juan Lisiola, gerente central de Recursos Humanos y Marketing de RANSA. Ya regresamos.